Este es la presentación sobre la película La Frontera, que la estoy poniendo en este video porque no tuvimos tiempo de discutirla en clase debido a la extensión de las presentaciones, pero quería pasar la información por si acaso se necesita para el examen, por ejemplo, pero bueno, es muy importante entender el contexto histórico que yo mencioné en clase sobre Pinochet y la dictadura de Pinochet, para entender esta película. Ahora, este texto salió en 1990 cuando ya Pinochet había dejado el poder, que recuerden que él llama un plebiscito y pierde el referéndum, y llega a un presidente y empieza una democracia. Y entonces esta es la primera película que aparece y por eso es importante. Bueno, días o tardes o noches, cuando sea que miren este video, lo hice para ayudar un poco con la presentación de la película La Frontera, o sea, para prepararnos para el examen. Bueno, en las secciones iniciales de la película noten como el lugar es muy bucólico y muy lindo y están manejando al sur desde Santiago y noten como el escenario va cambiando poco a poco. En las conversaciones que tienen en el coche se observa que los personajes, la policía no noten que están vestidos con ropa de los 80, lo tienen a este prisionero que está esposado. Esta foto que sale aquí es un poco absurda e irónica porque están celebrando el ser chileno y deciden tomarse la foto con Bernardo O'Higgins, que es uno de los líderes de la independencia de Chile, pero el prisionero está esposado, entonces ellos representan a la autoridad, que son los guardianes del gobierno, la represión del gobierno de Pinochet, que están celebrando la independencia de Chile, pero el personaje está esposado. Y este es solo el close-up. Y noten como el marco revela O'Higgins, que es el líder de la independencia, la bandera chilena en la celebración de la independencia, los dos policías y luego el preso que aparece en la mitad. Y no tiene ninguna independencia, ¿no? De hecho, sabemos que lo han llevado relegado por hablar en contra de la dictadura. Otro hecho importante de recordar de la película es por qué se llama La frontera. Noten que la traducción al inglés es The Exile, con la idea de que es un exiliado, no la frontera propiamente dicha, pero en realidad sí, en el concepto de Chile es la frontera. Y es un comentario cultural y social de un país que se ha avergonzado de sus indígenas. Y noten en este mapa que el territorio al que lo envían es lo del territorio de los indígenas mapuche. Que comienza, noten que son como los últimos tres cuartos del país. Y este mapa muestra cómo los mapuches tenían gran parte del territorio y eventualmente ahora está en el, actualmente, ¿no? Tienen solo una pequeña parte del territorio. Curiosamente, en los últimos diez años o quince, han empezado a tener más voz de la que estaban completamente silenciados antes. También son los indígenas arucanos que siempre han tenido esa idea de que son los que han dado de, han provisto de orgullo a la nación porque son los únicos indígenas que no se doblegaron o sublevaron o perdieron las batallas en contra de los españoles. Que ese comentario es parte del poema La Araucana, del periodo de la época colonial. Y noten esto solo como para referencia a que vean a qué se refiere nuestro territorio. Ahí, noten que Santiago queda mucho más arriba que donde está indicado esa, es el área de los, de donde empiezan los, el archipiélago, básicamente. Noten, esto es un close up. Sí, también en el camino, noten que aquí el, el personaje principal se mira en el espejo y se da cuenta que, porque tratando de ver su identidad y ahora tiene una identidad de la que él no está seguro porque está borrosa y solo se ve la identidad en el espejo que es la identidad formada. Y el lugar ahí empieza a volverse muy oscuro. Noten que antes cuando estaban manejando había luz, aunque estaba lloviendo, pero era el lugar en el que va, se convierte en una prisión. Noten la falta de luz. Se ven esa, esa ventana al fondo que en realidad es muy opaca y traslúcida y ahí el cambio a la luz. Noten que la luz y la sombra, esa combinación para presentar la sensación de prisionero y de luz que se refleja con la sombra. Noten también de anteponerlo ahí junto al Cristo, ¿no? Que de cierta manera trata de recrear o recoger esta idea de, del sacrificio de una persona que le ha levantado su voz para atender a la patria. Y empiezan las escenas en la parte de afuera. Yo solamente voy a mostrar y comentar cuando sea necesario. Noten que el escenario siempre muestra el agua que curiosamente es lo que los mantiene prisioneros o en su caso relegado. Es simplemente un eufemismo para decir que es un prisionero político y de la manera que se lo trata. Noten el cambio en la fotografía que es una de las cosas más importantes de la película que nos recoge estas escenas muy bien tomadas, ¿no? Que es un lugar extraordinario para vivir. Sin embargo, él no está viviendo así. Noten el arreglo del lugar donde vive que es en realidad un... que parece que estuviera en una prisión, ¿no? Que son en las camas de una prisión y las celdas de una prisión. Esta es la escena que lo curan tiene esa... que es la conexión con los indígenas mapuches como se usa la medicina no occidental para curarlo de lo que sea que esté padeciendo. Recurre mucho. Y noten otra vez una persona miranda por la ventana hacia afuera. Viste la combinación de que es la mezcla de luz y oscuridad de luz y sombra y de estar prisionero y ser libre. Y solamente muestro, ¿no? escenas. Noten, eso es una casa mapuche y noten como la cámara va entrando poco a poco y al final adentro se encuentra oscuridad por supuesto, ¿no? Y en esta toma la luz está es muy tenue, es muy pequeña pero refleja que ellos viven en la oscuridad o que se viaja a la oscuridad y solo hay un poco de luz y de nuevo noten que la parte importante del texto probablemente sea el que la manera de presentar estas fotografías del agua que circunda todo y que lo mantiene despejado pero muestra el lugar como un lugar muy lindo, ¿no? Entonces es a pesar de que es lindo el agua lo separe no deja que las personas sean libres de verdad. Y este personaje del buzo que opera como un personaje intermedio entre la tierra y los demás porque les puso, ¿no? Entonces está como explorando a ver si encuentra ese tocafondo. Ahora, lo curioso de esto es que el castigo que se le da al personaje principal es vivir en esta isla en donde están personas que por ejemplo que vinieron de la guerra civil española y que de cierta manera ellos escogen estar allí pero el personaje que viene de la ciudad lo traen allí como castigo entonces es un comentario como que este personaje también son descartadas por la sociedad o que han decidido autoexiliarse porque ¿por qué uno viviría en un lugar en que a la gente la mandan prisioneras?